Hola a todos, estamos en Chapela al Día, un día más. Hoy estamos con María, presidenta del club, y nos va a presentar a un fichaje y a una renovación del club, de primera estatal. Hola María. Hola, buenas tardes. Hoy traemos dos nuevas presentaciones, un viejo conocido del club y un nuevo fichaje. Tenemos a un viejo conocido, aunque no es tan viejo, que es Álex Sánchez, y a un nuevo fichaje, que es Alberto Garrido. Ahora pasamos a hacerles unas preguntas. Hola Álex, hola Alberto. Álex, extremo izquierdo, 16 temporadas en el club, 4 de ellas en el primer equipo. Álex, ¿cómo ves este principio de temporada? Pues el principio de esta temporada va a ser complicado, pero poco a poco iremos cogiendo ritmo para soltarnos un poquito más y al final dar lo mejor de nosotros. ¿Qué es lo que te motiva un año más a seguir en el club? Pues el compromiso que tenemos todos. Todos juntos tenemos un compromiso que es fuerte, y además la plantilla este año está siendo brutal y esperamos optar a todo. Alberto Garrido, nuestro fichaje, extremo derecho, 1'78", de altura, 27 años. Procede del Teogro. Hola Alberto. ¿Cómo ha sido tu fichaje por el Balomán Chapela? Pues después de tres años intentándolo, ya creo que este año va a la vencida y espero poder aportar bastante. ¿Cómo te han comentado la forma de trabajo de Fran o cómo la has vivido siendo rival? Bueno, siendo rival no tienes la misma expectativa o la misma opinión que puedes tener entrenando con él o de gente que ha entrenado con él. Fuera ves una cosa y cuando entrenas con él a mí lo que me han contado es otra cosa totalmente distinta, aparte de lo que me ha dicho él, de cómo entrena, de cómo es y de sus idas de hoyo, por así decirlo. Cuéntanos, coméntanos algo de tu juego. ¿Qué puedes aportar al equipo? Sobre todo capacidad ofensiva. O sea, el tema de meter gol es el tema de siempre estar atento y siempre aportar lo que puedo en ataque, más que en defensa, que en defensa es algo normal. También defender en exterior no es lo mismo que defender en el centro, no tiene la misma importancia, pero sobre todo capacidad anotadora. Además de haber jugado en club bastante exigentes a lo largo de tu carrera deportiva, sabemos que eres ingeniero. ¿Cómo has llevado el deporte con estudios y ahora mismo con trabajo? A ver, es más sencillo lo que parece, no es tan complicado siempre y cuando tengas un sentimiento de responsabilidad y sepas que tienes que compaginar el deporte y los estudios, aunque sacrifiques otras cosas. Hay gente que decide una u otra, pero compaginar dos es posible y la carrera de ingeniería no es nada especial si te aplicas como es debido. Ahora, esta temporada va a haber 16 equipos, cuatro de ellos son canarios. ¿Cómo veis esta temporada viajando cuatro veces y con dos ascensos de gallegos? A ver, viajes a Canarias es brutal, o sea, es un gasto de dinero del club que nos va a afectar a todos, obviamente. Pero si hay que ir a jugar, hay que ir a jugar, no hay otra cosa. Sobre el tema de los canarios, es una putada, por así decirlo, porque los viajes son bastante duros y según cómo se planifiquen, si vas en el día, es horrible jugar. Pero si se planifica bien, jugar en Canarias o tienes el hándicap de que jugar allí es un tanto extraño, pero sí que se puede competirles. Igual a la lanzarote nos cuesta un poquito más, pero al resto sí se les puede competir bastante mejor. Y ahora, al respecto de los equipos ascendidos gallegos, ¿qué opináis? Bueno, hay equipos que ascendieron nuevos y alguno de ellos, como el Reconquista, va a dar sorpresa, me imagino. Porque un equipo tal y la SAR, siendo el filial del Cisne, pienso que también va a dar guerra y esperemos afrontar los partidos así y duros. Yo con respeto a los equipos que ascendieron a plata, me alegro mucho y dice mucho del nivel gallego, porque al final son los dos que han ascendido. Y de los que ascienden a esta liga, lo que decía Alex, la SAR va a dar la sorpresa y el Reconquista también por los equipos que están formando. El Chapela, supongo que querréis estar aquí porque el Chapela va a optar al ascenso. ¿Cómo veis este? Pues este año yo pienso que va a ser el año de todos. O sea, año de estar arriba, primeros, y por fuerza y por compromiso vamos a estar en plata, sí o sí. Yo creo que este año el nivel de compromiso y el nivel tanto de los jugadores como de la directiva parece bastante bueno y parece que va en serio lo de ir a por la fase de ascenso y a por el ascenso a plata. Parece bastante claro eso. ¿Qué os pensáis a nivel personal? ¿Qué vais a dar a nivel personal? Al club, en general. Al club, a tus compañeros y en general. Compromiso y competitividad. Y vamos, yo otro tanto, como dijo Alberto, darle la capacidad notadora que tengo, defensiva también, y sobre todo que la gente esté contenta con nosotros. Y eso va a ser lo fundamental. Bueno, Alex, tú que llevas 16 años aquí, ¿qué le dirías a la afición? Tú que eres de toda la vida. Pues nada, que nos sigáis apoyando desde, como hacéis siempre, desde muy atrás, pero necesitamos vuestro apoyo sí o sí para conseguir las cosas que necesitamos. ¿Y tú, Alberto, que eres nuevo? Yo, a mí lo que más me gustaría es que se llenara el pabellón siempre, que la gente apoyara un montón, porque se nota un montón cuando la gente está apoyando el club, y que no se preocupen por nada, que los jugadores lo van a dar todo sí o también, seguro. Ahora os pediría que os mojarais un poco, me dijerais más o menos una tabla de quiénes serán los primeros y quiénes serán los que optan a descenso. Bueno, como sabemos todos, Chapela va a estar primero, sí o sí, y peleando por el segundo y tercer puesto estará el Siria y el Lanzarote. Y por la sección de abajo me imagino que los equipos recién ascendidos no estarán ahí, pero vamos, hay algunos equipos que no estarán haciendo bien las cosas o algo, pero estarán ahí algo, seguro. Yo, al igual que Alex, creo que nosotros vamos a estar arriba del todo, y creo que el Siria y el Lanzarote tendrán que pelear por el segundo puesto. No creo que haya ningún equipo a mayores que pueda aportar nada, creo. Y por la parte baja no tengo ni idea, porque el Teucro bajó la categoría, el Lanzarote va a tener un buen equipo, el Reconquista ha ascendido directo y va a tener un buen equipo. Entonces, quizás algunos de los canarios, que ya estuvo abajo el año pasado, pueden seguir estando abajo, pero tal y como va a ser la Liga y con lo raro que está haciendo todo esto, yo no tengo ninguna expectativa de que puede pasar o no. Llegamos al final de la entrevista. Muchas gracias, chicos. Espero que esta temporada sea lo mejor posible y estemos de verdad ahí de primeros en este ascenso. Un saludo a todos. Recordad, dadle a like y suscribiros. Nos vemos el próximo fin de semana en Chapela al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!